Jimena, ¿cómo estás? Amigos y amigas de Versus, un placer saludarles con el reporte de equipo de los Pumas que siguen preparándose para su presentación oficial, la cual será el próximo domingo en el Estadio Olímpico Universitario frente al Atlético Nacional Colombiano. Este día, una visita muy especial, se trata de Belly Bor Milutinovic, sí, Bora, que estuvo aquí precisamente en el entrenamiento, vino a visitarlo, se encuentra actualmente trabajando en Qatar, y bueno, aquí están algunos de los conceptos que platicamos con él. Hay 40 años que vienen en 1972, imagínate usted cómo pasa el tiempo, cuando uno regresa a Qatar, un sentimiento especial. Te enteraste que se le creó ahora la Liga MX, que regresa al torneo de Copa, ¿qué opinión te merece todo eso? Bueno, yo simplemente respeto de las decisiones, ojalá que se logre que la gente quiera, aunque cambiar el nombre no es precisamente hacer un cambio que la gente quiera. Los jóvenes vuelven a tener una ventana, me imagino que será bueno. Normalmente es bueno, la competencia siempre es buena, pero lo más importante es trabajar con los jóvenes jugadores. México ahora tiene una gran imagen internacional, campeón del mundo de 17 años, ahora hay Juegos Olímpicos, el equipo grande campeón de Copa, preparándose para la confederación, entonces México tiene futuro. Uno siempre debe pensar en la medalla, normalmente, porque en México hay calidad. Nosotros en 1996 pensamos en la medalla, desgraciadamente jugamos contra el ganador que era el equipo de Nigeria, pero uno siempre debe tener máxima ambición, sobre todo ahora, cuando hay tantos jugadores mexicanos que juegan fuera del país. En cuanto al equipo, les comento que ya el español Luis García realizó fútbol, es difícil todavía que vea acción este domingo, pero bueno, ya está haciendo fútbol después de esto, el inicio de torneo. Este es el reporte de Pumas, hasta luego.